¡Ere, la, la, la! ¡Hola, Sofía! ¿Estás ahí? ¡Qué hermosa coincidencia! Contigo quería hablar. Tengo algo muy importante que decirte. Me has dicho que te has portado muy bien en la escuela y eso me pone muy contento. ¿Quieres saber algo más? Este antiguo libro habla de ti. Sí, aquí me guardo los nombres de todos los niños del mundo y sus números de teléfono para poder llamarlos y felicitarlos personalmente. ¿Y aquí estás tú? ¡Mira! Bueno, ahora voy a llamarte para decirte algo muy especial. ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Qué bien! Quería contarte que lo importante en esta Navidad es escuchar a tu corazón. Él tiene mucho para decirte. ¿Sabías que tu familia te quiere mucho y que se pondría muy feliz si tú también les dices te quiero mucho? ¿Lo harías por mí? Bien, ahora debo dejarte para continuar preparando los regalos para todos los niños. Me ha gustado mucho hablar contigo. ¿A ti también? Esta será una Navidad mágica para ti y para todos los que te quieren. Y recuerda que el sabor único de la Navidad se disfruta mucho más cuando escuchas a tu corazón. Adiós.